Amigas, amigos, buenas noches, pues ya hoy estamos a viernes 30 del mes de octubre del año corriente del 2020 y en esta ocasión estoy constituido aquí en lo que es la Casa de Cultura Plazuelas, aquí en mi querido y lindo Pénjamo y pues ya puedo observar que está ya instalado un soberbio, un monumental altar de muertos que en esta ocasión, amigas, amigos, pues ha sido hermosamente pues integrado, valga la expresión inclusive vean ustedes la originalidad, estamos en semipenumbra, estamos iluminados pues prácticamente nomás por la luz de estas veladoras y desde luego por la lucecilla del celular pero aquí lo que importa, amigas, amigos, pues tener conocimiento de qué se trata, cómo se integra este tipo de altares que en esta ocasión está dedicado al insigne maestro pintor Antonio Rodríguez, Antonio Gómez Rodríguez autor de nuestro escudo nacional, pero aquí pues en estos momentos ustedes lo pueden apreciar tenemos a una persona que Grupo Periodístico Suroeste de Guanajuato estima y aprecia mucho el gran maestro don Jorge Rodríguez, ¿cómo está maestro? Muy bien, pues aquí disfrutando y gozando y esperando que no se pierda esta tradición porque con esta de la pandemia, pues ha dado al traste a mucho la fiesta que se hacía en Pénjamo del Día de Muertos con todos los altares en el kiosco y en el jardín pues hoy no se pudo hacer por la pandemia, ¿verdad? Entonces, bueno, la Casa de la Cultura tuvo a bien hacer un pequeño, modesto, pero muy significativo faltar a don Antonio Gómez Rodríguez, que fue, como ya lo dijo usted, el autor del escudo nacional para conmemoración de la independencia, se hizo un concurso y don Antonio Gómez lo ganó y es el escudo que hasta la fecha todavía lo plasman en las banderas y en todos lados es el oficial y aunque no fue nativo de Pénjamo, pero vivió, hizo su obra todo aquí en Pénjamo don Antonio Gómez casado con una señora muy reconocida de la sociedad, de la alta sociedad de Pénjamo doña Queta Reyes, una mujer muy de su tiempo y entonces don Antonio Gómez pues ya se fincó sus reales en Pénjamo y se le considera como penjamense, honorable, de honor para Pénjamo tener un personaje como estos como otros tantos que hay, que más adelante se les hará justicia, los traeremos también a valorar toda su creatividad, su experiencia y el conocimiento que de ellos genere así es, y el altar pues está dedicado a don Antonio muy bien maestro, algún significado en especial, la integración de este altar maestro, como se conforma pues nada más como es tradición, las escaleras, las escalinatas que se le hacen al altar el primer pérdida, o sea, de arriba para abajo, el último es el inframundo y es donde se le pone toda la comida a los muertos que posiblemente vengan en la noche se le hace un camino de, tradicionalmente se le hace un camino de pétalo de cimpasúchil desde donde está el altar dedicado a la persona hasta el panteón porque como no son de este mundo, ellos no pueden pisar la tierra entonces por eso se le pone el camino de flores de cimpasúchil el cimpasúchil es la flor de los muertos, viene de la época prehispánica son pante, cimpasúchil quiere decir flor de muertos la maestra nos dirá más bien el origen náhuatl de la palabra no, nos ayuda maestra por favor, maestra, nos ayuda, a ver por favor déjenme guasearme al maestro hombre, yo lo estimo mucho pero miren me lo estoy guaseando, me lo estoy guaseando porque el nieto, el nieto inquieto no hombre déjenlo, tengo una nieta que está igual de terrible y solo le encanta esas criaturitas hiperactivos maestra, pues ya aquí el maestro Jorge Rodríguez su suegro, a quien estimamos muchísimo no, yo soy la maestra de náhuatl ay sí, perdón, perdón, si la estaba así su nombre es ella, la que se llevó el niño cuál es su nombre maestra? mi nombre es Maribel González Romero, servidora soy la maestra del lengua náhuatl de casa de cultura ay mire, a ver, si nos puede explicar pues me estaba aquí este, llenando de sabiduría con lo que decía el maestro Jorge ajá, sí pues nada, me decía que platicara acerca del significado de la flor de cempuazúchil ajá pues es la flor, como bien dijo, es una palabra de origen náhuatl ajá que significa la flor de veinte pétalos ajá cempuazúchil, pues viene xochit de flor y cempualli de la cuenta de veinte ya que la cuenta de veinte, pues es como se contaba anteriormente en lugar de comentar en decimales, se cuenta de manera vigesimal maestra, le pediría un favor sí para nuestro auditorio sí que nos, en náhuatl nos narrara un pedacito y luego nos lo tradujera acerca de la reciente día de muertos sí, por favor me gustaría, por ejemplo, hay un poema acerca de las mamás por favor y este, dice, se llama, bueno, platicaría un poquito acerca de las mamás que siempre hablamos de Noyolnancin, que es madrecita de mi corazón en español sería, santa y linda madrecita de mi acepto este cantar que cual flor se abre en mi pecho en que va mi corazón en lluvia, calor o frío cuánto trabajo te di tan solo por mí supliste solo tú, mí me cabien que por siempre, amada madre siempre pueda darte honor pues tú nunca me abandonas y tu sangre corre en mí qué bonito, maestra mis felicitaciones ya a las actuales generaciones inclusive hasta las de mi edad pues como que le hemos perdido el cariño le hemos perdido el valor a nuestras lenguas maternas como lo es el Nahual pues caray, de ahí venimos son nuestras raíces y qué bueno yo felicito también al artista Leo Rodríguez por haber instaurado esta clase de Nahual aquí en la Casa de Cultura Plazuelas sí, pues lo tenemos realmente como taller fijo y pues trabajamos en conjunto todos los talleres como bien dice el maestro pues es parte de nuestro origen lo que es ahorita pues el montar nuestras ofrendas sí y decíamos que mientras nuestros difuntos estén en nuestra mente y en nuestro corazón pues van a permanecer para sí así es decía el maestro Juan Gabriel que en todo lo que hay vida existe muerte pero pues yo refuto a Juan Gabriel porque se muere se muere el cuerpo pero el espíritu el alma sigue vagando amigas, amigos como tal vez ahorita que enfoco tal vez anden algunas almas por aquí vagando los espíritus los espíritus de aquellas gentes que nos quisieron los ancestros de por evento del maestro Jorge Rodríguez los ancestros de la maestra mis ancestros tal vez tal vez por aquí sus espíritus anden vagando hay que recordar que anduvieron vivieron en su tiempo pues todas estas construcciones antiguas de Pénkamo pues maestro maestra muchísimas gracias que Dios los bendiga igualmente muchísimas gracias y que se difunda nuestra cultura claro que sí yo diría que este Chihuahua al Micalhuet bienvenidos a nuestra fiesta de día de muertos y Mactuma que merezcan placenteramente muchísimas gracias que Dios los bendiga y pues ahí está amigas amigos la última toma el altar el altar de muertos dedicado a la memoria del célebre Antonio Gómez Rodríguez Casa de la Cultura Plazuelas Dirección de Desarrollo Social y Humano Gobierno Municipal 2018-2021 porque en Pénkamo estamos haciendo las cosas bien